¡Hola a todos! Hoy les traeré el segundo tabu, bueno ahorita estoy guardando por si tuviéramos problemas No me acuerdo si me compré Ultra Balls porque pues casi no he jugado a este juego Ya vieron que he estado, ya vieron el anterior video que fue de Pokémon Ultra Luna Los demás secretos que pueden ser por ejemplo defender el título y ya les explicaré como Y también pues he enseñado unos poquitos videos de Jurassic World, de game Que voy a hacer batallitas, voy a enseñarles como subir el nivel 40 a algunos dinosaurios Pero depende por partes, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar, tocas la piedra ¡Está polele! Bueno, siempre me pongo Lunar en la primera Ya que... Psicofénesis Vale Vale, es que lo hago psíquico, psíquico, sí Es poco psíquico, psíquico, hada ¡Uy! Crítico, vale Paranormal, no hace Vale Vale, tengo ciento... Un Sutra Balls Voy a intentarlo con Pedro, ¿eh? Yo casi, si se puede Y na, no se puede Fuerza Lunar Vale Bueno, me baja la tarpa social La música mola, en serio Me encanta la música también de los tapos Pero la que más me gusta es la del tranicroso ¡Ah, tapulele! No sea mesia Bueno, pura natural evitando la tarpa Ya si muere Lunar, lo sacaremos a más mujeres Ya que es resistente a psíquicos y a las hadas ¿Una? No Puría natural ahora, sí Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado Bueno, me quita la mitad Yo aquí quejándome y... Tan, tan ¿Una? ¡Ah! Venga, tapulele Camelo ¿Es en serio? Ni siquiera lo voy a usar, ¿sabes? Bueno, ya se fue en la... ¿Cómo se llama esta? Venga, tapulele ¡Ah, tapulele! Puría natural otra vez Voy a... Jugármela Va, vamos a jugarla Vamos Venga, tapulele Venga, venga, venga Venga, una Dos ¡No! Tapulele, no Paranormal No, 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 no Ah, no, que poco, poco Venga, Tatu Lele Me quedan 106 ultraboles Tatu Lele Una Ah, ahora esas dedos se salen Y se mueven una vez Manela otra vez Es una broma Pero si ya estoy confusa, sabes No te voy a hacer daño ¡Ah! ¡Tapulele! Para normal otra vez ¡Monto, monto, 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 monto! ¡Ah, sí! ¡Estoy bien, tío! ¡Ay! Me la voy a jugar Lo siento, chicos Pero me la va a jugar ¡No! ¡No! Ah, no, otra vez que me lo vio Bien, bien Y esperamos de verme, chicos